¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí con el Big Convert. Tíos, tranquilos que si no termino esta serie, si no llegamos a la Premier, la voy a seguir en el FIFA 19. Le pongo los fisajes que yo tenga aquí y eso, y seguimos en el FIFA 19, los subos de categoría y ya está, tío, tranquilos, tranquilos. Otra cosa es que me habéis aclarado por qué estoy jugando en la Europa League, porque yo no lo entendía el otro día. Y era por haber quedado semifinalista, bueno, semifinalista no, finalista segundo en la FA Cup. Que, claro, creo que fue contra el Manchester United en la final, él me ganó, pero como él ya estaba clasificado para la Champions o para la Europa League, va el siguiente, tío. No lo sabía, la verdad. Entonces, pues, claro, me ha rentado mucho llegar a la final de la FA Cup, intentaré volver a llegar, siempre y cuando el campeón no tenga plaza europea, iría a mi equipo, tío. Aunque no gane la FA Cup, es un buen premio. Sanchez, lo de la Euroleague es porque da al subcampeón de la FA Cup, ¿lo veis, tío? Pero si debería ir el ganador, no el subcampeón, y le comentan, de pronto el campeón ya se había clasificado a Champions y le dan el cupo de subcampeón, en este caso el Big Combe. Mucha gracia, Andrés Lucumi, tío, el puto amo. Fixa Renato Tapia y no a Diego Tapia. Diego Manrique, ¿por qué, tío? Mortal Jazz, dice Fixa Eduardo, tercero, es de México, es muy barato y me creció hasta 85 en 2021, eres el mejor youtuber, cara, es acerca de noviembre, el aniversario del canal. ¿Qué piensas hacer? El aniversario del canal, mi canal creo que es de mayo, tío. Mi canal yo creo que lo creé en mayo y el año que viene cumple 10 años. Yo lo que pasa es que no llevo subiendo vídeo tanto tiempo, pero yo me hice el canal cuando era un chaval. Y tengo otro más antiguo. Lo que pasa es que ese ya no me acuerdo, ¿cómo se llama? Jesús Mañuelo, dice, le doy un 3. Un 3 y si lo pruebo, un menos 2. El puto amo Auronplay, tío. Pedro Pozo dice, no me sale Mbappé. ¿No sale Mbappé? Esa canción la hizo un fan del Liverpool. Claro, tío, eso es lo que yo digo, pero dice, hay mucha gente que me ha dicho que escucha Mbappé en la canción. Por cierto, aquí os he dejado un partido de Copa. Creo que es la Carabao Cup. Se me ha lesionado Rivero, mi extremo izquierdo. No pasa nada. Estoy poniendo a Villa y a Ampadu de medio centro defensivo. Y 2-0 lo he subido a la media punta. De momento el equipo sigue rindiendo bien. He vendido a Kasset, al portero suplente, y espero tener dinero para poder renovar 2-0, tío. Daniel Iriarte y Cezos por jugar a la final de la FK. Saludos desde Siles, tío, muchas gracias. No lo sabía, ¿eh? Eres el mejor Fisan a Tonali. Dejanbru. ¿Y qué te han dicho, tío? Es Toneli, no Tonali. Busca a Ebra, tal vez Aguar sea su relleno. Puede ser, tío. El Aguar ese, yo lo he dicho ahí, que está gratis y es una máquina. Tendremos que mirarlo. No me he acordado mirarlo. En el siguiente vamos a buscar a Ebra, a ver si no está ahí, es él. Aunque eche el lateral derecho. Pero ya sabéis que cambian las posiciones y algunas cosas. Álvaro Gómez dice, no importa en la división que juegue, si has ganado la FK o has quedado subcampeón y el campeón ya juega competiciones europeas, ya jugaría en la Euroleague. Muchas gracias, tío. No lo sabía, ¿eh? Tío, clasificaste a la FK porque el campeón ya... Lo mismo, tío. Es que me lo ha dicho mucha gente. Es que no lo sabía. Si entrenas a William, sube mucho. Jorge Blanco. Te recomiendo a Kalut Utson. O doy 16 años. Potencial 85. Valoroso 100.000. Es que necesito vender, tío. Necesito vender. De todas formas, yo creo que para Enero... Esta lista que me has dejado aquí me la pongo con un corazoncito y le doy positivo. Porque está muy bien. Son jugadores muy jóvenes y que me pueden venir bien. Pero yo creo que en el momento que yo llegue a Enero y me llegue el dinero de Cashed y del portero, creo que podremos renovar a Docel y ya con el dinero que sobra podemos mirar jugadores. Pide la decepción de Maximo Biobacali del Valencia. Fenómeno. Jaume Berenguer. Podríamos mirarlo. Sube las ligas que no subes para que veamos cómo vas. Ah, la del Madrid, la Roma y demás. A ver si me pongo, lo grabo. Es que voy rápido porque es que sale el FIFA, tío. 19 ya. Es que ya lo tenéis todo preparado, ¿sabes? Miser que dice, es porque fuiste subcampeón de la FAK. Muchas gracias, muchas gracias, tío. Sin nombre dice, has inyección de dinero solo para los más jugadores y no fuiste a nadie. No, tío, no me gustas hacer eso en los modos carreras esto. Por cierto, me ha llegado una oferta para que me fuera a entrenar a un equipo de la liga verga en este modo carrera. No me acuerdo ahora mismo ni del nombre, pero no sé. Gonzo dice, Salah, oh, mané, mané, and Bobby for me, no. Esa es la intro, tío. No dice Mbappé. En la primera versión de Davey empieza con 67. Busca a Zabaleta, que Balini puede ser su reyén. Tenemos que mirarlo, tío, eso de los reyén. Es que claro. Fixa Henderson es un porterazo y vale 2 millones. No puedo, tío. No puedo, 2 millones. Yo creo que nunca he tenido 2 millones en este modo carrera. Fixa Lucas Zidane o Moja Ramos. Albert Pérez, el Moja ese. Yo no sé si llegará al Madrid a jugar en el primer equipo, pero yo lo vi un partido, tío. Y ese portero es increíble, eh. El que no he visto mucho es el Lunin este que ha comprado este año. Ese no sé. Fixa Messi, que es mi primo. Pedro Pozo. ¿A qué hora haces directo? Manu 231. Mira, ayer hice uno, tío. No, ayer. Es que... Pa' mí es ayer. No sé cuándo ustedes estaréis viendo este vídeo. Hace poco lo hice. No sé. Yo suelo avisar, lo pongo en el canal o por Twitter. Pero... No sé. Yo siempre intento hacer directo porque es que me encanta hacer directo. Y siempre estoy en Twitch o se resumen en YouTube o lo hago en las dos plataformas a la vez. No sé, tío. Pero me mola mucho Twitch. Raúl Ortega López dice... Estoy viciado al Fornite, tío. Estoy viciadísimo. Lo que pasa es que en mi canal no tiene tanto éxito. Me gustaría ver si hago un sorteo de pavos, tío. Porque me lo habéis pedido mucho y yo a mis suscriptores le tengo que dar regalitos. Así que un sorteo de pavos no estaría nada mal. En el Battle Royale creo que ya he desbloqueado a Ragnarok. Al máximo no, ¿eh? Ni creo que llegue. Y estoy ahí con los desafíos liados. Ya es más tranquilo porque ya lo tengo todo eso. Matías Jaramillo dice... Dice... Salah o Mane Mane Mbappé Firmino. Tío, yo no escucho que diga Mbappé, ¿eh? Dice Bobby Firmino. Que Roberto en inglés... A los Robertos le suelen decir Bobby. Y nada, gente. Os dejo aquí con los goles. Ese hagan un vistazo. Suscribirse. Darle a like. Y nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Musashi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!